Hay veces y muchas veces, muchas veces, que nos dejamos llevar por nuestras emociones y por emociones entendamos todo aquello que pasa por este tamiz de nuestra mente y que nos provoca reacciones un poco ajenas al intelecto, que básicamente afectan nuestro ánimo. Este tipo de reacciones emocionales, si bien algunas vale la pena ponderarlas como las reacciones amorosas, como las reacciones de enamoramiento, de cariño, van. Pero en general, la inteligencia emocional y las emociones en general tienen que ser reguladas y controladas. De eso se trata la inteligencia emocional. Un hombre con estilo, un hombre inteligente, un hombre preparado, no puede permitirse que sus emociones lo controlen y lo lleven a conductas o a manifestaciones verbales que no le corresponden, que no corresponden a su estatus, a su educación, a su lugar que tiene en el mundo o a su condición de estilócrata, sencillamente. Por eso le quiero mencionar a usted, amiga y amigo, que las emociones tienen que ser perfectamente estudiadas y controladas. Usted sabe que existen y que usted va a estar todo el día, todo el tiempo, permanentemente, sometido a un bombardeo de circunstancias que le van a provocar emociones. Entonces, circunstancias en general, entendamos lo que ve, lo que escucha, lo que hacen otros, lo que hace usted y particularmente lo que siente usted respecto a ese universo de cosas que están ocurriendo. Esas emociones suyas son las que usted tiene que aprender a distinguirlas y controlarlas. Entonces, la inteligencia emocional, justo tratando de eso, de enseñarnos a que no debemos de ningún modo reaccionar conforme a nuestras emociones. Antes de reaccionar conforme a las emociones, debemos pasar esas emociones por el tamiz de la conciencia, por el tamiz de la inteligencia. Preguntarnos, es muy inteligente mi reacción, lo que voy a hacer en este momento. Mire, le voy a dar un ejemplo burdo. Supongo que va usted por la calle y un perro se asoma por un enrejado y le ladra. Y usted se asusta. El susto es una emoción. Y usted se deja llevar por esa emoción y toma una piedra y le da una pedrada al perro. O le da una patada al perro. O le tiene un puñetazo al perro. Al fin, está detrás de las rejas. Ahora, dígame, cualquiera de esas tres opciones es la propia de una persona inteligente, de una persona que controla sus emociones, de una persona que está al tanto de su inteligencia emocional. Me parece que no. Me parece que tendríamos que haber pensado, es un perro y su función en este mundo y en su vida es ladrarle a los extraños. Entonces, se está haciendo lo que tiene que hacer y si me asustó, bueno, pues ni modo. Pero no voy a reaccionar de esa manera tratando de dar una patada en el hocico al pobre perro o ventarle una pedrada o pegarle con el puño. Porque no es lo propio, lo conducente a un hombre o a una mujer que sabe controlar sus emociones. Amiga, amigo, el control de las emociones es fundamental. Uno tiene que estar siempre con la mente perfectamente estabilizada para que las emociones no lo controlen a uno, sino por el contrario, que sea uno quien controla las emociones. Esto es Estilocracia y Estilocracia Clásico, sus canales favoritos de YouTube. Y yo soy Ricardo Domínguez. Y les recuerdo que el estilo no es algo como que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Que les vaya bien.